¿Qué tal? ¡Hola! Este es el calendario de asiento de Harry Potter y aquí están las figuras que estos tres últimos días nos han tocado. ¿Os acordáis? Os hago un resumen. Neville, no un botón, el hipogrifo y más allá está el millón que le gusta rodar de un lado para otro. ¿Empezamos? Bienvenidos a Peluches Show. Vamos a hacer la fuerza para bajar esto. Y ahora vamos a buscar el número cuatro de nuestras figuritas blanditas y preciosas. ¿Dónde estás? Número cuatro, aquí está. ¿Lo abrimos? Venga, vamos adelante. ¡Qué nervios! ¿Por qué no me han decepcionado todavía? Vamos a ver qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Es Harry? ¿Hagrid? 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 ¿Pero el mismo Hagrid este que este? No sé. No sé. No sé si transparente era el color adecuado para elegir a Hagrid. ¿No creéis? Porque quedaría mejor en este color, yo creo, ¿no? Que en este. Bueno, sea como sea, aquí está nuestro Hagrid y es tan grande que tan solo puedo cogerlo si lo meto en este dedo porque mi otra mano tiene una capacidad un poquito más pequeña. Entonces ahí solamente me caben los que son normales. Este, como es Hagrid, que es enorme, pues entonces no me cabe en la mano. Yo he tenido que meter en este agujerito que tienen pues para los lápices o para colocarlos donde quieras. Así que este Hagrid no es. Es este, el de color transparente. Que bueno, pues es otra forma de verlo también. No es que no me guste, sino que me parece raro que Hagrid sea de color transparente. Aquí están todos juntitos al lado del árbol de Navidad. El mío, que siempre se cae. Y aquí está Don Boto. Y estos de aquí son mis pies, ¿eh? Aquí arriba. Sí, aquí. Bueno, tan solo me queda decirte que espero que esta Navidad cada día sea una ilusión. ¡Feliz Navidad!